Hola, ¿qué tal amigos de Golazo? Estas son las noticias deportivas más relevantes en Honduras y el mundo en la mañana de hoy, martes 21 de abril. El jugador del Inter de Milán, Romelu Lukaku, aseguró que la mayor parte de la plantilla presentó síntomas de coronavirus tras las vacaciones de Navidad y que todos tosían y tenían fiebre, y confesó que incluso el central el ovaco, Milan Skriniar, estuvo a punto de desmayarse en un partido de la Serie A ante el Cagleri el pasado 26 de enero. Y hablando del fútbol italiano, la Liga de la Serie A y los 20 clubes que la integran, reiteraron hoy, tras una videoconferencia, la voluntad de terminar la temporada 2019-2020 que fue interrumpida el pasado 9 de marzo en la jornada 26 a causa de la pandemia del coronavirus. La medida dependerá de si el gobierno permitirá su desarrollo en el total respeto de las normas que tutelan la salud y la seguridad. Por su parte, el gobierno de Holanda prolongó el día de hoy la prohibición de eventos que requieren de permisos especiales desde el 1 de junio hasta el 1 de septiembre, entre ellos los partidos de fútbol, lo que supone la paralización del plan de la Federación Holandesa para reanudar la Liga en junio. Por su parte, la UEFA recomendó a los representantes de las 55 asociaciones miembros con los que se reunió el día de hoy por videoconferencia también que se terminen las competiciones nacionales de la Primera División y de Copa, canceladas por el momento ante la crisis sanitaria causada por la propagación del COVID-19 por todo el continente. Y en otra información, el jugador del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha vuelto a entrenarse el día de hoy con el Amarvi, un equipo de la Primera División sueca del cual es propietario, sin la certeza sobre su futuro en Italia, país en donde finalizará su contrato con el club rossonero el próximo 30 de junio. Y en otros deportes, la superestrella del fútbol americano Tom Brady fue hallado haciendo ejercicio en un parque cerrado por el coronavirus y requerido a marcharse del lugar, informó la alcaldía de la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida. Las autoridades de la ciudad le pidieron a la estrella que por favor se mantenga en casa y que ayude a aplanar la curva de contagios en esa zona de los Estados Unidos, atendiendo las recomendaciones. Y recuerde que la ampliación de esta y otras noticias deportivas usted las puede ver en Golazo, siempre en www.laprensa.hn. También recuerde permanecer en casa, lavarse las manos y trabajar juntos para vencer al coronavirus.